¿Cómo se puede controlar cómo se hace los reviews de los pull requests? Se puede automatizar quién tiene que aprobarlos, se puede evitar que se ejecuten los test si no es una persona que está listada como persona de confianza. Entonces se puede crear un flow bastante complejo que modele cualquiera que sea los requisitos que tenga tu equipo. Jenkins Serverless es un nuevo proyecto que se está lanzando en la comunidad Jenkins que se basa en ejecutar Jenkins bajo demanda para, por ejemplo, si no tienes jobs corriendo en ningún momento, pues no pagas. Es un poco la teoría de serverless. Si no tienes nada corriendo no pagas y si quieres puedes escalar hasta 1.000, 2.000, lo que sean, y pagas sobre lo que usas. Utiliza un subproyecto que se llama Jenkins File Runner y permite ejecutar un Jenkins Master en cuestión de 2-3 segundos, ejecuta tu job, lo que sea, y luego desaparece. Entonces así permite tanto el pago por uso, el escalado, y evita también mucha complejidad en tema de instalación de plugins y distintas configuraciones y todo eso se puede hacer desde Git.